Muy buenos días, le damos la bienvenida al servicio informativo del diario digital Conclusión, donde en breves minutos vamos a contarles la información más destacada que hubo durante esta mañana. Noticias internacionales. Bolsonaro lamentó el triunfo de Alberto Fernández. Argentina eligió mal. En medio de un viaje oficial, el presidente de Brasil se refirió al resultado electoral de las elecciones presidenciales argentinas y anticipó, no pretendo felicitarlo. Uruguay con balotaje presidencial y sin reforma constitucional. Los uruguayos definirán el 24 de noviembre próximo el futuro presidente entre el oficialista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou. Si bien el Frente Amplio se impone 40% o 29%, la oposición se perfila con mejores chances para una segunda vuelta. Además, el plebiscito que otorgaba mayores facultades a las Fuerzas Armadas no alcanzó el 50% necesario. China plantará los mares con miles de minas económicas que la Marina de Estados Unidos no puede barrer. La mejor arma anti-acceso de China puede ser la más económica. Noticias nacionales. San Leris oficializó el endurecimiento del cepo para cuidar las reservas y darle paso a la transición. De esta manera, el Banco Central fijó oficialmente la limitación a la compra de divisas y desde este lunes solo se puede comprar 200 dólares por persona de forma mensual. Patricia Bullrich. Fue una derrota. Con dignidad, me voy con la frente alta. En declaraciones formuladas a Radio La Red, la ministra indicó que se va con la frente alta con la decisión de formar parte de una oposición que sea capaz de construir amigablemente con el otro. Alberto Fernández será el próximo presidente. El gobierno volvió a manos de la gente. El mandatario electo agradeció al pueblo argentino desde el escenario en el búnker del Frente de Todos. Deportes. Ñuls entre el armado del equipo y la llegada de Maradona. El técnico Cudelca define el once titular ante gimnasia mientras el público rojinegro piensa en recibir al astro argentino y en sacar su entrada para viajar a Córdoba. Central viaja a La Plata con un titular en duda. El delantero Claudio Rianio no está al 100% de sus condiciones para enfrentar estudiantes. Espectáculos. 70-30 Shocklenders. A mediados de los 90 fueron pioneros en fusionar con éxito ritmos como el funk y el rock consiguiendo un sonido fresco, potente, divertido y arrollador que los hizo sonar por todos lados. En sus canciones lograron retratar la actitud, la diversión y los pesares de la noche y la juventud noventera rosarina protagonizando una época en la música de la ciudad. Esta información y muchas noticias más podés encontrarlas ingresando a www.conclusión.com.ar y en las redes sociales Facebook y Twitter.